Las distancias para Llorente que el Villarreal jugara hoy en Anoeta era como si una de tus ex se presentara a la boda tardía con el amor de tu vida. Pero no se engañen, una vez iniciada la ceremonia, Llorente sabía muy bien a quien daba el si quiero. Intenso, consistente, un volcán intentando que todo saliera perfecto. Sabiendo lidiar con los invitados pelmazo, primero me das y luego te doy. Incansable en la primera línea de presión, siempre con malicia, presionando a todos. Apenas se ha tenido oportunidades de remate, pero eso sí, como en cualquier boda que se aprecia, ha sabido obsequiar con un buen puro en forma de asistencia a Xavi Prieto, uno de los que no podía faltar al enlace. Y como todo ha salido perfecto, al retirarse se ha llevado una uva de las que hace en época por parte de los eufóricos presentes.